¿Qué es el Comando Colibrí? No, sí puedes, a ver, dale. Y ya que le pegas a algo y sientes que le pegas fuerte o sientes como el ruido y es como que, ah, sí puedo, ¿no? O sea, a lo mejor no soy, no sé, campeona olímpica o lo que sea, pero puedo defenderme y tengo la fuerza para hacerlo. O sea, obviamente nosotros entrenamos para ganar, ¿no? Nunca queremos entrenar para perder. Pero tener muy claro también que no vamos a ser infalibles. Y yo creo que eso es algo muy difícil cuando entrenas defensa personal. Tienes que responder ante todo y tienes que ser la más así. Pero yo creo que esa es una posición muy desde la masculinidad. Y nosotros no queremos reproducir eso, ¿no? Nosotros no queremos que la defensa personal y la autodefensa feminista se tenga que convertir en otra capa más de exigencia para las mujeres. Bueno, sí estamos aplicando las técnicas para aprender a golpear y todo, pero siempre es como cuidando a tu compañera, ¿no? También que no sea siempre una cosa reactiva, ¿no? Que eso es lo que a nosotras, creo que a las mujeres en general nos tiene muy cansadas. O sea, que no sea una cuestión de estar reaccionando todo el tiempo a las agresiones del exterior, sino que tú eres capaz de controlar ciertos elementos que hacen que tus riesgos sean menores. Entonces yo ya me anticipé y ya no tengo que reaccionar. Yo desde antes solucioné. Yo me sentía muy segura en las calles, ¿no? También de noche. Nunca me había pasado algo feo, hasta que me pasó algo muy feo. Y de ahí perdí muchísima seguridad en mí misma. Entonces decidí que estaba muy, muy cansada de vivir así. Y dije, bueno, si alguien ya viene con la idea de que me va a hacer daño, yo quiero tener la idea de que me puedo defender. Es importante practicar autodefensa feminista con mujeres, en grupos exclusivos de mujeres, porque cuando practicas ciertos movimientos, y eso nos ha sucedido comúnmente, hay chicas que ya tienen una memoria emocional y traumática ligada a esa situación que estamos planteando en el movimiento. Y esa vulnerabilidad y esa complicidad solo la podemos tener entre morras porque lo entendemos. Mi sentir era que me iba a encontrar en ese espacio con seres humanos, con personas, con las que iba a tener cierto entendimiento. Que me iban a comprender cuando dijera, es que me da miedo subirme a un metro en horas picos. Es que prefiero no salir de noche porque me da miedo regresar sola a casa de noche. Tenía la idea y, bueno, finalmente lo comprobé. Así que ese sentimiento, ese miedo, esa inseguridad era compartido por otras mujeres. Las chicas perciben esa complicidad y esa empatía. Y eso es algo que no sucede si hay un solo hombre en la sala. O sea, esa mirada masculina lo que hace es que tú te retraigas, como que eso que tú querías contar no lo cuentas porque sabes que él no lo va a entender. Cuando llegué aquí a Comando, es decir, eran como intenciones muy personales. Pero al llegar aquí a Comando Colibri, este periodo que he pasado, me he dado cuenta que al aprender a defenderme no solo me estoy defendiendo a mí, sino a otras. Pues que si me defiendo yo, las defiendo a todas. Y que eso es lo más importante. Y que si tú le respondes a un vato, la próxima vez que quiera agredir a alguien, se la va a pensar dos veces. Y pues sí que se ha hecho como una necesidad que mujeres sepamos defendernos. Y no nada más como en lo individual, sino también en lo colectivo. Bueno, yo siento que la autodefensa no nada más es como soltar golpes, sino también como crear herramientas para cuidarnos entre todas. Entonces es como algo muy bonito porque no solo ya te estás cuidando más a ti misma, sino ya cuidas a los demás. Merecemos un espacio donde desde el amor, desde el cariño, pero también desde la fuerza, todas juntas podamos aprender estas cosas. Y construir la vida que queremos construir sin tener que esperarnos a que un día todo cambie. ¡Gracias!